Chico, el profeta Hay que actuar, poco tiempo queda ya Muchos hablan de la vida, sin conocimiento, algunos sin saber Ayuda al débil, di una vez, arropa al pobre, dale de comer Al hombre sin casa, llena su estómago Drogas de calidad para el toxicómano y muertes con dignidad Vivir en paz, que el odio se quede atrás Educación mejor y gratis Si no hay dinero honradamente habrá que hacerse trap Y mal presente y buen futuro no es fácil de conseguir Si queréis un buen futuro seguro Votadme a mí Y os juro, os juro a que este mundo sacaré del oscuro y de la miseria Los desgraciados son los que no tienen corazón Yo no vivo en la venganza ni resido en el perdón Yo convierto en diamante el carbón Sustituyo por sábanas el cartón Con un buen trabajo apetece levantarse y darse el madrugón No te esperes, siempre sé el triunfador de la noche Y ahí estoy yo La ley no es justicia, lo aprendí y pronto tronco Los conciertos se me ve siempre suelto Siempre me acuerdo de mis muertos Porque fueron suficientemente buenos Algunos tíos, mis abuelos Tanto amigos como amigas, cayeron Con un recuerdo se les resucita Con tres euros al día comen tres familias vietnamitas Cuidadito con las metas que te fijas Que te corto la lija y tus orejas Chico el profeta Hay que actuar, poco tiempo queda ya Queremos ser dueños de lo que no es nuestro Creemos ser perfectos Te lo aseguro, nada de lo que hacemos es correcto Yo necesito el raspeo del viento Y coro de perro suelto Paremos el cambio climático No hay cojones, verdad Sois todos unos puercos Falsantes, votadme a mí Tengo credibilidad Río de sal por venas Catarata de fuego, ácida arena No jueguen con ella en nuestra tierra Inviertan en escuela Póngalos a prueba Son hijos de la pobreza Demole una vida placentera Que no sufran la cólera Y sientan el dolor bajo sus pies Llegó el profeta Amo la naturaleza Mi ciudad, mi gente Mi rabes antídoto, no enfermedad Lucho contra cualquiera que pretenda abusar Fuerza contra fuerza ¿Quién podrá más? No hay nada más Más nada que hablar Hay que actuar Poco tiempo queda ya Al límite está Hay ganas de cambiar Ganas de vivir Hay esperanza por frágil cristal Si las hay, lo siento Soy el huracán El fenómeno atmosférico perfecto Traigo el arrepentimiento de los nuestros Perdónalos Conócelos Somos imperfectos Llegó el profeta Hay que actuar Poco tiempo queda ya Póntame a mí Póntame a mí Póntame a mí Póntame a mí Educación mejor y gratis Póntame a mí Póntame a mí Póntame a mí ¡Gracias!